Muy bien, muy buenos días. Estamos a punto de empezar esta reunión extraordinaria de ministros de energía, que es una reunión muy importante. Es una reunión donde el conjunto de los gobiernos, la comisión, venimos con la convicción de lo relevante que resulta que tomemos medidas para reducir el impacto del precio del gas en el conjunto de nuestro sistema energético. ¿Y cuáles son las medidas más importantes? Probablemente es un debate que hubiéramos debido tener hace un año para poder llegar a tiempo y evitar el espectacular coste de la energía en Europa en estos meses, conforme hemos ido viendo el uso que se hacía de los instrumentos regulatorios y de las materias primas energéticas como herramienta de guerra de desestabilización en Europa. Es un debate al que venimos todos convencidos de la necesidad de llegar a un acuerdo, a una orientación que permita a la comisión presentar propuestas la semana que viene, porque necesitamos respuestas urgentes. Como decía el regulador energético, nuestra regulación no está preparada para situaciones de estrés y necesita ser mejorada para resistir a la evolución de futuro. Así que necesitamos dos cosas. Medidas urgentes, excepcionales, que reduzcan los precios que estamos viendo y necesitamos activar cuanto antes una reflexión sobre cómo hacer evolucionar el funcionamiento del mercado mayorista en el ámbito europeo. Se abren otros debates que también son significativos. ¿Estamos en condiciones o no y en qué términos de poder dar señales de cuál es el precio al que estamos dispuestos a comprar el gas natural? ¿El gas natural procedente de Rusia por tubería o, eventualmente, cuál es el precio al que estaríamos dispuestos a comprar? El gas natural procedente de otras fuentes, que quizá no es tan urgente, pero obviamente necesita transparencia con respecto a la configuración de precios en las plataformas de compra. Necesitamos tener claro qué es lo que ocurre con los países productores y si son aliados nuestros en este debate. Necesitamos tener claro cómo es posible que haya un diferencial de precios tan importante, por ejemplo, entre el mercado ibérico de gas natural licuado, entre el mercado holandés TTF. Yo creo que este va a ser un debate también interesante, probablemente más difícil de llegar a conclusiones concretas, porque está menos avanzado en la valoración por parte de los Estados miembros, pero sin duda va a ser otro debate importante. Y a eso se suma un aspecto también clave, que es cómo poder ofrecer a toda velocidad una respuesta a las demandas de liquidez, a las demandas que permitan a los operadores energéticos en toda Europa seguir comprando con las garantías financieras que corresponda, pero sin verse estrangulados por la complejidad que se deriva de este incremento tan importante de los precios que han de pagar y, por tanto, que garantizar en su participación en los mercados. España llega con una voluntad constructiva, llegamos contentos, creemos que debemos compartir con nuestros compañeros lo que ha sido la experiencia de la aplicación de muchas de las medidas y propuestas que aparecen recogidas en las reflexiones que se han ido conociendo estos días y que todavía no constituyen ninguna base concreta de negociación ni ninguna propuesta concreta de regulación, pero que nos han permitido reflexionar sobre cuáles son las mejores herramientas. Probablemente necesitamos combinar distintas herramientas para ser eficaces en la reducción de precios de la electricidad, para asegurar una contribución justa por parte de todos los operadores. Es inviable que esta reducción del precio de la electricidad se haga solo sobre la base de las contribuciones de los presupuestos públicos de los Estados. Es importante trabajar en esos sistemas de tasas, de impuestos, de contribuciones de los grandes operadores energéticos que ven cómo crecen sus ingresos de forma muy importante. Es también relevante trabajar en otros aspectos, como son el prepararnos para el siguiente invierno, el trabajar en las complementariedades, el buscar cómo acelerar una transición verde que tenga su base en la electrificación, en la puesta en común de nuestras infraestructuras eléctricas y de hidrógeno, en la necesidad de impulsar un despliegue de las renovables mucho más ágil, mucho más importante de lo que hemos visto hasta ahora, porque es precisamente en ese contexto donde podremos reducir drásticamente nuestra exposición a la volatilidad de las materias primas de los combustibles fósiles. ¿Está entonces España por acuerdo o a favor de que se ponga un topo en el precio de todo el gasto? Yo creo que este es un debate que se va a abrir ahora. Creo que es importante entender cómo se configuran los precios y cuál es el papel de los traders, de los agentes que intercambian estas materias primas, a qué precio lo compran, a qué precio lo venden. Sabemos poco, si algo hemos aprendido es que es un mercado muy poco transparente y probablemente el precio de llegada de aduanas está muy por debajo del precio de venta que aparece reflejado en los mercados mayoristas, en el TTF o en el mid-class. Por tanto, hay algo que debemos mejorar en ese aspecto. También debemos asegurar, obviamente, que una señal en la que no acertáramos con el precio, con la indicación, pudiera tener consecuencias que no deseamos. Así que yo creo que es un momento para debatir sobre cuál es la mejor estrategia para trabajar en este campo. Y donde yo sí creo que, obviamente, hay un acuerdo importante en algo que ya se ha descontado y es la necesidad de enviar un mensaje al gas a que se exporta desde Rusia a Portuguería. ¿Es algo en español que todas las medidas voluntarias o obligatorias? Yo creo que hay una combinación de medidas voluntarias obligatorias. Creo que en estos casos es importante pensar, uno, en el impacto en las personas, en las familias. Las medidas que adoptemos deben ser medidas que tiendan a favorecer la protección de las familias, que tiendan a proteger al tejido productivo, al tejido industrial, sabiendo que necesitamos un funcionamiento transparente que no rompa el mercado interior y que no rompa décadas de inversión en convergencia. Y por eso hay veces que la misma medida no tiene los mismos efectos en todas partes. Hay claramente una vocación de trabajar en algunas medidas que puedan aplicar en todos los Estados miembros de una manera muy parecida y que, por tanto, pueden ser configuradas como regulaciones obligatorias para todos y otras que seguramente necesitan modulación para adaptarse a la realidad de cada Estado miembro sin generar distorsiones porque haya poco margen para introducir el mismo tipo de medida en todos los sitios. ¿El ahorro de electricidad debería ser voluntario? Yo creo que es una buena idea la propuesta de ahorrar electricidad. Es cierto que hay márgenes distintos y es cierto que este mensaje que traslada la Comisión de intentar buscar ahorro de electricidad en las horas pico, en las horas en las que más demanda hay, para que se necesite menos gas natural funcionando en el mercado, es importante. Es una buena idea. A partir de ahí hay que ver también cómo es la estructura de demanda en cada Estado miembro. Hay Estados miembros donde a lo mejor hay poca trayectoria de reducir esas horas pico y hay Estados miembros donde se ha avanzado ya mucho en esa dirección y, por tanto, es algo sobre lo que vamos seguro a tener un intercambio muy interesante esta mañana. Es importante que sea para todos igual. Se da margen para que cada Estado miembro pueda activar su manera de reducir, de ahorrar consumo eléctrico de forma distinta. Pero será, sin duda, como digo, una primera ronda de intercambios muy significativa que permitirá a la Comisión presentar una propuesta la semana que viene mucho más. Mucho más clara y acertada. ¿Cuáles son las ideas que les ha planteado la Comisión de Gobierno? ¿Cree que puede volar más rápido, a corto plazo, que se pueda aprobar con más rápida? ¿Y en qué horizonte estamos hablando para ver algo aprobado? Yo creo que las ideas que estamos viendo y que se están debatiendo no son excluyentes. Muchas de ellas pueden y deben ser aprobadas simultáneamente. Y a mi juicio es urgente hacerlo ya. La semana que viene mejor que la siguiente y la siguiente mejor que la siguiente. Obviamente esto requiere todavía algunos pasos intermedios que no se han dado. Todavía no ha habido una propuesta de un borrador formal de reglamentación, de regulación por parte de la Comisión, sino que lo que hemos tenido ha sido, no sé cómo expresarlo, ideas flotando en el aire para activar nuestra reflexión, pero no ha habido ningún documento oficial. Ha habido una primera presentación por parte de la Presidencia del Consejo, pero no hay un documento oficial por parte de la Comisión. Lo veremos la semana que viene. Agradezco el modo de proceder de la Comisión en esta ocasión. Me parece que es bueno el tener muy cerca el sentir y el intercambio de impresiones de todos los gobiernos para poder presentar propuestas que se ajusten más al sentir de todos, en vez de presentar primero propuestas que nos pillen por sorpresa a todos y entonces tengamos que estar todos viendo cómo ajustamos con esa voluntad, que quizás es otro mensaje importantísimo de hoy, esa voluntad con la que yo creo que llegamos todos para salir de aquí con un acuerdo y con propuestas constructivas y eficaces. Bueno, veremos. Eso ya no depende. Con arreglo a las pautas de funcionamiento de la Comisión, de la reunión del Colegio de Comisarios, tendremos que ver. Yo creo que hay algunos países que no apoyan la idea de limitar nada que proceda de Rusia, no muchos. Creo que hay una inmensa mayoría de países que entienden que es importante medir bien, pero tomar medidas en esa dirección y que la consecuencia de una medida como esa está en gran medida descontada ya por cómo vamos viendo que van ocurriendo las cosas en la relación con Rusia y en el funcionamiento de nuestros mercados y para eso nos estamos preparando. Y creo que es un tema mucho más sensible, mucho más delicado, menos trabajado todavía, pero que es importante trabajar bien el modo en el que la Unión Europea y sus operadores pueden mandar una señal de cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar, mandando, por tanto, un mensaje claro sobre qué es lo que creemos que está ocurriendo, que tiene un alto comportamiento especulativo y debería corregirse en esa relación, en esa conversación con traders y con proveedores. Yo creo que hay una parte del diálogo de esta mañana que tiene que ver con cómo nos estamos preparando para el próximo invierno, que merece ampliar la reflexión a cómo nos preparamos para los próximos inviernos. Creo que en ese contexto tenemos una gran oportunidad para fortalecer las políticas energéticas europeas, inspirándonos en lo que han sido siempre los principios que hemos querido aplicar, la complementariedad de nuestras infraestructuras, la mayor electrificación, la anticipación del hidrógeno verde. Y en ese contexto me parece que un debate sobre cómo combinar las infraestructuras, cómo permitir que el grupo técnico que nos ha de ofrecer el mapa de interconexiones que nos permita estar mejor preparados para el próximo invierno, recibe instrucciones de cuál es la idea concreta que nos permita llegar con éxito al invierno. 23-24 es importante. Así que yo sí creo que el debate de las infraestructuras y las interconexiones en relación con la seguridad energética de Europa para los próximos años, la anticipación de esos objetivos de electrificación y de participación de hidrógeno verde son importantes. Y me parece que es algo que aparece reflejado de algún modo en esa idea muy repetida por algunos Estados miembros de que lo que tenemos que hacer en este momento es acelerar, agilizar la transición energética. Por tanto, más electrificación, más energía renovable, más integración del conjunto del mercado energético en Europa con independencia de cuál pueda ser la prioridad local, la prioridad nacional y buscando cómo resolver, obviamente, los problemas que podamos tener cada uno desde el punto de vista técnico y financiero. Muy bien. Gracias. Gracias.